¡Woohoo! ¡Qué clase! ¡Qué diablos! ¡Woohoo! ¡Órale! ¡Se pasó de lanza! ¡Yo que pensé que nada salvaría esta aburrida lección! ¡Clase! ¡Cálmense! ¡La lección aún no ha terminado! Bueno, ya. Llamaré al director. ¡Ah, no! ¡Ella no irá a ningún lado! ¿Qué les parece esto? ¡Es genial, amiga! ¿Cuándo la expulsarán de esta escuela? ¡Bien hecho, Sara! ¡Ahora podemos faltar a la escuela! ¡Que se recupere pronto, señorita Belle! ¡Nicky! ¡No sé qué haría sin ti! ¡Quiero que me reemplaces por un tiempo! ¿Yo? ¡Wow! ¡Qué noticia! ¡Gracias por la confianza, señorita Belle! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué chido! Si todo sale bien, te escribiré una carta de recomendación para la universidad. ¡Hurra! ¡Sí! ¡He soñado con eso! ¿Carta de recomendación? Yo también la necesito. Para que lo entiendan, hace mucho que quieren expulsarme. Y si eso realmente pasa, ¡me irá mal! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Oye! ¡Señorita Bella! ¡Esto es injusto! ¡Yo también quiero ser la maestra suplente! ¡Tú! ¡Nunca en mi vida! ¡Si no lo permite, entonces, tenga por seguro que la emergencia de esta mañana en clase no será nada a comparación! Vale, vale. Pero recuerda que solo una persona recibirá la hoja de recomendación. ¡Tata! ¡Vámonos! Tengo que conseguir esta carta. ¡No importa lo que me cueste! ¡Uy! Algo no me cayó bien. Necesito ir al baño urgentemente. Hmm. Tenemos que descubrir cómo molestar a esa barbera. ¡Ah! ¡Mira! La nerd olvidó su teléfono. ¡A ver! ¡Chicas! ¡Miren nada más! ¡Zara! ¡Esa ñoña puede volver pronto! Necesitamos detenerla de alguna manera. Hmm. ¡Incluso sé cómo! Vamos a hacer eso. ¡Miren esto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Este es mi outfit favorito! ¡Toma eso, perdedora! ¡Justo la foto que necesitábamos! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, tío! ¡Sí, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ha hecho muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esas fotos son perfectas! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver cómo nos da la clase esta tonta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que nadie se dé cuenta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, Damon. ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Un pollo mojado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, hoy les haré unas preguntas. Y a quien conteste bien, le daré un regalo. ¡Yujú! ¡Aquí está! ¡Boo! ¡Eso da cringe! ¡Yo! ¡Yo! ¡Boo! ¡Ahora me las pagarás, ñoña! ¡Ok! Entonces veamos la presentación que preparé para ustedes. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Te queda bien! ¡Siempre andas así! ¡Qué vergüenza! ¡Neki! ¡Espera! ¡Pero querías competir conmigo! ¿Y cuándo terminará todo esto? ¡No puedo soportarlo más! ¡Espera! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡Prometo que nos ocuparemos de esa grosera de Sara! ¡Mira nada más! ¡Los nerds ya están aquí! ¡Esas tontas otra vez! ¡Y Damon! Tenemos que invitarlo. ¡Hey! ¿A dónde vas? Damon, ¿quieres mi cóctel? ¿Qué? ¿Estás наcateando con Damon? ¿Te has vuelto completamente loca? ¡No te atrevas a acercarte a mí, ñoña cochina! ¡Pero Damon! ¡Eso significa que le gusta a Damon! Bueno, ahorita me las pagaré. ¡Yo debería haber estado en su lugar! ¡Nikki, ¿a dónde vas? ¡Amiga, ¿estás bien de la cabeza? ¡Relájate! ¡Ahora vamos corriendo a mi súper chida clase de fiesta! ¡Qué gran lección! ¿Qué onda? ¿Estás bromeando? ¡Debemos estudiar y no hacer tonterías! ¿Crees que estamos haciendo una tontería? ¡Eres valiente, nerd! ¡Miren, chicas! Este es el segundo ejemplo de Dark Grinch. ¿Crees que eres la mejor desde que te convertiste en maestra? ¡No! ¡Eres una perdedora! ¿Ah, sí? ¡Ahora responderás por tus palabras! ¿Qué onda, chicas? ¡A divertirnos! ¡Un perdedor! ¡Hey, yo boso! ¡Atrápalo, bobo! ¿Y bien? ¿Volverás a abrir la boca cuando nadie te preguntó? ¡Me las pagarás por eso! ¡Cúbrele, ñoño! ¡Eres la mejor maestra, Sara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no es...! ¡No puedo encontrar nada! ¡¿Cómo puedo convertirme en la mejor maestra y agradarle a todos?! ¡Oh, claro! ¡Debo darles dulces a todos! ¡Todos estarán encantados! ¡Oh, si se olvidarán de esa tonta de Sara! ¿Y dónde está esa boba? ¡Ya estoy cansada de esperar! ¡Buenos días, clase! ¡Boo, qué cringe! ¡Eres la mejor! ¡Vamos, agarren uno! Bueno, solo un cachito. ¡Mamú! ¡Qué rico! ¡Qué buena onda! ¡Hey, Emily! ¡Es una profesora estúpida! ¡No puede hacer nada bien! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¿Entonces el tema de nuestra lección? ¡Qué aburrido! ¡Ay, no! ¡Así no! ¿Es así mejor? ¡Mucho! ¡Ah, parpera! ¡Bueno! ¡Ahora me las pagarás! ¡Uy, sí! ¡Pelea! ¡Ah, toma eso! ¡Qué lección! ¡Nosca me había divertido tanto! ¡Está bien! ¡Esto sí es divertido! ¡A todos les gustó la lección de Nicky! ¡Le daré una lección para que siempre me recuerde! ¡Aquí habrá una sorpresa esperándola! ¡Y el toque final! ¡Todo lo que tengo que hacer es esperar! ¿Viste eso, Mike? ¡Les estoy empezando a gustar a los estudiantes! ¡Ni siquiera puedo creerlo! ¡Te dije que eras genial! ¡Nicky! ¡Yo! ¡Mike! ¿Qué estás haciendo? ¡Me cansé de esperar! ¡Vamos! ¡No quiero que nadie escuche esto! ¡Oh, están aquí! ¡Nicky! ¡Ni siquiera sé cómo decírtelo! ¡Mike! ¿Qué está pasando? ¡Parece que algo interesante va a pasar ahora! ¡Nicky! ¡Yo! ¡Yo te amo! ¿Qué? ¡Mike! ¡No! ¡Somos amigos! ¡No quiero que seamos solo amigos! ¡Yo te quiero a ti! ¡Qué locura! ¡Mike! ¡No lo entiendes! ¡A mí me gusta otro! ¿El idiota de Damon? ¡Él únicamente se burla de ti! ¿No te das cuenta que soy el único que te trata bien en toda esta escuela? ¡Sí! ¡Yo amo a Damon! ¡Vaya! ¡Qué contenido! ¡Tonta! ¡Ay, Mike! ¿Será que voy a perder a mi único amigo ahora? Quizás no debería haber respondido tan grosera. ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, Sara! ¡No! ¡No, no! ¡Todo menos esto! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Estuvo genial! ¡Eso es lo que se merece esa ñoña apestosa! ¡Ahora tengo algo comprometedor de ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡No pude caer en mi propia trampa! ¡Ah! Sara, ¿para qué necesitamos los aros de luz? ¡Para grabar TikToks! ¿Qué no está claro? ¡Qué jalada! ¡Genial! ¡Yo le entro! ¡Pfff! ¡Yo paso! ¡Ay, tonto! ¡Pues comencemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Ja, ja, ja! ¡No veo que se esfuercen! ¡Ahora les haré un zape a todos! ¡Sí! ¡Todo esto es una tontería! ¡No entiendo por qué hacemos todo esto si solo es una pérdida de tiempo! Bueno, Mickey, ya que lo empezaste tú misma, todos miren esto. A mí me gusta otro. ¿El idiota de Damon? ¡Ay, pobre! ¿Damon? ¿Y tú? ¡Nunca! ¡Zara! ¿Cómo pudiste? ¡Esto es muy bajo incluso para ti! ¿Y te acabas de dar cuenta? ¡Qué asco! ¡Tú me humillaste! ¡Espero que esté satisfecha! ¡Retiro mi candidatura como profesora! ¡Igual soy la mejor estudiante y entraré a la universidad de mis sueños! ¡Y tú, Sara! ¡Vas a lavar pisos en vez de estudiar! ¡Sí, lo logré! ¡Muy bien, Sara! ¡Todo es culpa mía! ¡No debí haber confesado mi amor a ella! Bueno, director. Voy para allá. ¡Me quedé como la perdedora! ¡Me humillaron sin carta de recomendación! ¡Y todo por culpa de la vaca de Sara! ¡Sara! ¡Oh! ¡Aquí está esta mocosa enamorada! ¡Necesito darle una... ¡lección por atreverse a enamorarse de mí! ¡Ey! Quería decirte que eso fue muy dulce. Bueno, la forma en que me confesaste tu amor. ¡En serio! ¡No pensé que lo valorarías! ¡Incluso pensé por un segundo en corresponder lo que sientes por mí! ¿Acaso esto es un sueño? ¡He estado hablando de esto desde primer grado! ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? ¿Realmente te creíste eso? ¡Qué ingenua! ¡Nunca te voy a necesitar! ¡No importa lo que hagas! ¡Oh, qué patán! ¡Que alguien me diga por qué me enamoré de él! ¡El director está encantado conmigo! ¡La carta de recomendación es casi mía! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Niños, hoy les enseñaré a besar! ¡Órale! ¡Qué chido! ¿Así sea? ¿Se entendieron? ¡Genial! ¡No lo sabía! ¡Desgraciada, la odio! ¿Cómo pudiste elegirlo, Nicky? Nicky y Mike, vamos. Demuestren lo que han aprendido. ¡Yo no haré eso! ¡Si lo harás, ¿oíste? ¡Oh, teléfono nuevo! ¡Eres una chica rica, por lo que veo! ¡Entonces deberías compartirlo con tu profesora favorita! ¡Pizzas para todos, Nicky Invita! ¡Sí! ¡Con propina! ¡Muchas gracias! ¡A pasear! ¡Oye, devuélvemelo enferma! ¡Déjame ir ahora! ¡Oh, no! ¡No te irás a ninguna parte! ¡Entrena mientras con un tomate! ¡Nicky, ¿qué estás haciendo? ¡Vale, no me interesa! ¡Debes realizar una evaluación de conocimientos mañana y traerme los resultados! ¡¿Qué?! ¡Bum! ¡Todos cállense! ¡Necesito saber qué les enseñó la nueva maestra! ¡Y por cierto, tendremos cámaras mientras hacen el examen! ¡Rayos! ¡Ya valió! ¡Ay, no! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Por fin Sara tendrá lo que se merece! ¿Amor y paz? ¡Amor y paz! ¡Los teléfonos en la caja! ¡Ahora! ¡Medusa! ¡Miren lo que se me ocurrió! ¡Este es un super lugar para el acordeón! ¿Por qué no pensé en eso antes? Espero que funcione. ¿Qué onda con tu mano? ¡Oh! ¡Me caí ayer! ¡Mira qué interesante! ¡Ahorita checamos! ¡Jean! ¡Ahora sal de aquí! ¡Malvada! Bueno, veamos. ¿Estás copiando? ¡Ven aquí! ¡Continúan! ¡Quedan 15 minutos! ¡Enferma! ¡Otra vez copiando! ¡Ahora echaré a todos del aula! ¿Alguien más quiere hacer trampa? ¡Me chocas! ¡Me largo! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Pero por qué todos son tan tontos! ¡Me irán mal! ¿Cómo es la maestra? Serán los estudiantes. ¿A dónde debo ir si me echan? ¿Acaso no es una opción? Bueno, ¿y los resultados? ¡Aquí! ¡Casi todos reprobaron! ¡Estás expulsada! ¡Y dile a los demás que a ellos les espera lo mismo! ¡Oh, no! ¡Me expulsaron de la escuela! ¡Qué les pasará lo mismo si no mejoran sus calificaciones! ¿Qué? ¡Todo es tu culpa! Deberías habernos enseñado en vez de hacer fiestas. ¡Pero a ustedes les gustaba! ¡Ayúdenme! ¡Mejoren el grupo y digan que yo lo hice! ¡Nunca! ¡Tienes lo que te mereces, ¿ok? ¿Y si aprovecho la situación de Sara para que me ayude a acercarme a Damon? ¡Sí! ¡Soy una genia! ¡Sara, espera! ¿Qué pasa si te ayudo a regresar a la escuela mejorando a toda la clase y diciéndole al director que lo lograste? ¡Harías esto! ¿Y qué quieres a cambio? ¡Que me pongas hermosa para que Damon me invite a salir! ¡Hecho! ¡Damon, te necesito! ¡Ojalá nadie me vea! ¡Pero qué menso es! ¡Vale! ¡Necesito que invites a salir a Nicky! ¿Qué? ¡Nunca! ¡Si no quieres ser expulsado de la escuela conmigo, hazlo como amor! ¡A diferencia de ti, yo lo juego! ¡Te garantizo que reprobarás tanto que nunca te recuperarás! ¡Será imposible! ¡Vale! ¡Pero te costará muy caro! ¡No lo dudo! ¡A ver, por dónde empezamos! ¡Primero tiremos estos lentes! ¡Uf! ¡Esto es un arbusto! ¡Espero que ayude! ¡Pues qué onda! ¿Ya estoy bonita? ¡Bueno, mejor de cómo estaba así! ¡Pero una cosa más! ¡Estas coletitas siempre me chocaron! ¡Guau! ¡Nunca me había visto tan hermosa! ¡Pues ya ves! ¡Ahora aprendamos a coquetear! ¡Repite! ¡Rayos! ¡No me sale! ¡Ay, qué horror! ¡Hagámoslo diferente! ¡Esta se llama mirada de tigresa! ¡Ay! ¡Nada me sale bien! ¡Eres imposible! Demon me llama. ¿Bueno? ¡Sí, claro que sí! ¡Me invitó a una cita! ¡Te ayudaré con las calificaciones! ¡Funcionó! ¡Espero que a Demon le guste mi regalo! ¡De verdad estoy haciendo esto! ¡Hey! ¡Despierta! ¡Toma! ¡Es para ti! ¡Ajá! ¡Estoy tan contenta de que finalmente me hayas invitado a salir! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Nicky y Damon? Lo siento, pero tengo que irme. Gracias por la cita. ¡Muah! Nos vemos Dijo que nos volveremos a ver Estoy seguro de que esto lo hizo Sara ¡Sí, lo hicimos! ¡Ni siquiera puedo creer! A ver, veamos ¡Órale! Todos aprobaron el examen ¡Niki! ¡Tu carta para la uni! No, Sara lo hizo ¿Qué? Entonces hay que devolverla a la escuela Pues ya, estoy aquí Bien hecho, Sara Perdón por no haberte dado una segunda oportunidad ¡Te lo mereces! ¡Hurra! Oye, pero no fuiste tú Vale No importa ¡Todos muy bien! ¿Y ahora? ¡La fiesta corre por mi cuenta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Niki, tenemos que hablar! ¡Mike, eso después! ¡Primero la fiesta! ¡Qué buena onda! ¡Chicas, éramos amigas! ¿Por qué empezaron a tratarme como una extraña? Sara, debes entender que solo somos amigos de los chidos Si dejas de ser genial, ya nadie te necesita ¿Eso significa que nunca tuve amigos de verdad? ¡Deja de soñar! ¡Demon no te quiere! ¡Despierta! ¡Todo eso fue planeado por Sara! ¡No te creo! ¡Simplemente estás celoso de nuestro amor! ¡Engañamos chido a esa tonta, ¿no? Gracias a que me obligaste a invitarla a salir Todos dos quedamos en la escuela ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Tú tuviste una cita con este Ned? De verdad ¿Creíste que le podías gustar a un chico tan guapo como Daymor? ¡Qué perdedora! ¿Entonces todo fue mentira? ¡Los odio a todos! ¡Mejor no los hubiera ayudado! ¡Y así los expulsaban a todos! ¡Neki! ¡No escuches a esos tontos! ¡Vamos, ñoño! ¡Salva a tu princesa! Creo que ya no me divierto tanto burlándome de los nerds como lo hacía antes Vale, no me importa ¡La fiesta continúa! ¡Por fin! ¡Mi maravillosa carta! ¿Dónde está? ¿Acaso perdí la carta? ¿Hablas de eso? ¿Pero cómo? La robé mientras discutías en la fiesta ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Deja de llorar, Sara No puedes ser más inteligente que el resto Esas cartas de recomendación son solo para nerds y tú eres chida Sí, no puedes ser más inteligente que nosotras Sin este documento pronto me echarán de la escuela Y mamá me quitará todo ¡Pobre Sara! ¡No tiene miedo a su mami! ¡No odio a todos! ¡Los nerds tenían razón en que son super mala onda! ¡Bueno! ¡Suerte con los nerds! ¡Odi a Daymar! ¡Éramos amigos! ¡Qué patanés! ¡Nikki! Tranquila Son solo unos tontos No les hagas caso ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada de todo esto! ¡Me chocan! ¡Nikki! ¿Qué te pasa? ¡No manches! ¡Nikki! ¡Perdóname! ¡Todo es por tu culpa! ¡Y ya estaba empezando a pensar que no eras tan basura como los demás! ¡Vete! ¡Déjanos en paz! ¡Nikki y Daymar rompió mi carta de recomendación! ¡Me trataron igual que a ti! ¡Y qué te lo mereces! ¡No soy como ellos! ¡Y quiero vengarme de Daymon! ¡No me importa! ¡Nikki! ¡Sobre Daymon sí le pedí que te invitara a una cita! ¡Pero le rogué que no te hiciera daño! ¿Eso es cierto? ¡De verdad! ¡Sí me importaba! ¡Ven con nosotros! ¡Tengo una idea sobre cómo vengarme de ese patán! ¡Toma esto, Bobo! ¡Ay! ¡Necesito ir al baño! ¡Qué chistoso! ¡Eso es! ¡Vamos a contarle a Nikki! ¡Debiste haber visto la cara de Daymon! ¡Sí! ¡Somos un equipo genial! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ey! ¡Qué onda! ¿Te abrazas con los nerds? ¡Qué asco! ¡No me importan sus opiniones, Bobas! ¡Ya me han traicionado desde hace mucho! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué porquería es esa! ¡Este es un spray para flores para que no se sequen como ustedes! ¡Wow! Nunca, nunca me había reído tanto ¡Nikki! Tal vez ahora al menos quieras darme una oportunidad ¡Mira todo lo que he hecho por ti! Lo siento, Mike Pero estoy cansada de las relaciones Quiero estar sola ¡Órale, amiga! Eres nerd Pero tu vida personal es más interesante que la mía ¡Ja, ja, ja! ¡Bacilon! Ella lo que quiere, Bacilon Bacilon Ella lo que quiere, Bacilon Bacilon Ella lo que quiere, Bacilon Bacilon Ella no me pare la canción Bacilon, Bacilon, Bacilon Bacilon, Bacilon Bacilon, Bacilon Bacilon, Bacilon 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 Baila bien un artista que tengo que verto Ese burica para yo cara tenerlo Tengo que cuidar, también voy a amarlo Vamos a remisar y se te olvide el to Yo si tengo cinco, un poco dole jadeza ¡Hola, Klaus! Para que entiendan, hace mucho que era expulsa... Expulsar ¿Crees que hacemos tonterías? Quizás esta ñoña enamorada... Ñoña... ¿Qué? ¿Nicky Damon? ¡Sorpresa! ¡Yo soy su nueva niñera! ¡Woohoo! ¿Qué? Ajá, qué sorpresa ¡Gracias! ¡Boba! ¡Qué desagradable eres! ¿Y tú quién eres? ¿Acaso eres otra niñera? ¡Niñeri, niñeri! ¡Mocosa estúpida! ¿Y usted qué está haciendo aquí? Olvide decirles que sus nuevas niñeras irán hoy a la casa Besos ¿Qué qué? ¿Papá se olvidó de decirnos que hoy vendrían nuestras dos nuevas niñeras? ¿En serio? ¿Dos niñeras? ¡Para cuidarnos a nosotros! ¡Qué cringe! ¿Entonces qué onda? ¿Quieres ir al cine mañana? Todavía no sé Mi papá contrató a dos niñeras para cuidarnos Como si fuéramos niños chiquitos Perdón, te llamo más tarde Eh, nena Debes de tener hambre Déjame prepararte un rápido desayuno saludable ¿Saludable? ¡Fuchi! Cereales integrales sin azúcar ¡Buen provecho! ¡Qué asco! ¡No me voy a comer esto! ¿Qué está comiendo ella? Yo también quiero comer de esas papas deliciosas Niñera Dina ¿Puedo comer de sus papitas? ¡Ey! ¿Me está escuchando? ¿Qué quieres? Le decía que quiero comer de sus papas ¡No quiero comerme esto! ¡Qué diablos! ¿Qué porquería es esa? ¡Es que un alimento saludable! Sara, te mostraré cómo alimentar a los niños Así está mucho mejor ¿Estás segura de que se puede comer? ¡Talicioso! ¡Gracias! ¡Miau! ¡Ya deja de marcarme! Olvidé mencionarles Vigílelos bien No quiero que anden echando novio Como si me importara ¡Guau! ¡Tú! ¡Pa! 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 ¡Guau! ¡Qué increíble está esto! ¡Guau! ¿Lo ves, Drake? Te dije que te gustaría ¡Claro! ¡Pero cómo es que no adiviné Quién estaba detrás de todo esto? ¡Ay no! ¡Estas cosas deben valer millones! ¡Tengo que salvarlas! ¡Con cuidado! ¡Eso es una antigüedad! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé cómo asegurar estas cosas! ¡Ahora sí ya puedo dejar de preocuparme De que estos niños destruyan algo aquí! ¡Oh! ¡Cómo me gustaría que Colin fuera mi novio! Pues olvídate de eso Su padre definitivamente no va a permitírselo A ver ¿Qué debería pedirme para cenar? ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo me caen mal! ¿Ya vieron el cochinero que tienen aquí? ¡Ahora párense y límpienlo rápido! ¿Me quieres ver la cara de tonta? ¡Yo no voy a limpiar nada! ¿En serio? ¡Sí! Todo este cochinero es culpa de Drake La verdad me importa un comino ¡Quién lo haya hecho! ¡Ustedes mismos decidan quién va a limpiar todo! ¡Pero o sea! ¡Parte de tu trabajo es limpiar! Yo no soy ninguna criada niña Yo solo tengo que cuidarlos a ustedes Y nada más ¡Pero qué despapalle hicieron! ¡Uy! Ya llegó la actriz de novela Pásenme un trapeador Limpiaré todo ahorita mismo ¡Genial! Chintrolas Espero que nadie se dé cuenta ¿Qué está pasando aquí solo? Miren, ¿esto es un basurero o qué onda? ¡Qué guapo! Y con dinero ¿Para qué contraté a dos niñeras? ¿Para que definitivamente pudieran controlar a dos adolescentes rebeldes? ¿Y con esto me encuentro? ¡Ay no! Creo que ya valimos ¡Es mío! ¡Mío! Hola, qué asco ver esto Cuéntenos algo sobre usted, señor Teo Betty, mejor vete a molestar a otras personas con tus preguntas Escuchen, realmente es hora de que me vaya Mejor platiquemos más tarde Papá, ¿me dejas ir al cine con Cole? ¿Qué? ¿Quieres salir con un chico? Ándale, papi, por favor ¿Acaso estoy hablando en chino o qué? ¡Ay, otra vez la misma historia! Si tuviéramos una madre, definitivamente me dejaría ir ¿Sí? ¿Y dónde voy a encontrar a esa mamá? Pues si miraras a tu alrededor, de vez en cuando tal vez la encontrarías ¿Mirar alrededor? ¿Qué es lo que habrá querido decir? Sigo sin entender nada aún ¿Pero por qué mi papá nunca me deja hacer lo que quiero? Sara, ¿puedo pasar? ¡Fuera de aquí! ¡No quiero ver a nadie! Sara, cariño, tengo muchas ganas de ayudarte ¿Y cómo me vas a ayudar? Puedo convencer a tu padre de que te deje ir con el niño, pero con una condición ¿Qué condición? Que yo voy contigo ¿Qué? ¡Eso es una tontería! ¡No quiero tener una cita con una niñera! No te preocupes, yo no los molestaré ¿En serio? Puede que no sea tan mala idea ¡Muchas gracias! Em, accidentalmente escuché toda tu conversación con esta... tonta Oye, estoy escuchando lo que dices Pero si va contigo, arruinará tu cita Es mejor que huyas de casa y yo te cubro No suena mal No, no está bien hacer eso Tarde o temprano su padre se enterará de esto Eso sí Bueno, como quieras Estoy tan feliz de que por fin hayamos podido salir a algún lugar juntos Ups, lo siento No pasa nada ¿Qué tonterías hacen los jóvenes de ahora? Eso definitivamente no parece real Lo siento, Sara, pero ya me estoy molestando un poco ¿Crees que a mí no? ¿Y de dónde sacaron actores tan malos? Ni siquiera saben actuar bien Señora, retírese inmediatamente de la sala Está rompiendo las reglas de conducta También lleves a su basura ¡No me toques! ¡Yo solo puedo salirme! No, pues estuvo padre la peli Em, señor Teo ¿No quiere que vayamos a un lugar el fin de semana? ¿No será mejor que te pongas a hacer tu trabajo? Por ejemplo, Betty fue al cine con Sara Y tú no estás haciendo nada ¡Maldición! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡No puede ser! ¡Perdí otra vez! ¿Qué onda, Drake? Platícame tus problemas Pues yo... A mí me gustaría ser popular para gustarle a las chicas Dudo que a alguien como tú le pueda gustar a quien sea ¿Qué, qué? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Eres un pésimo apoyo emocional ¡En serio! Bueno, ya no estés triste Yo me encargaré de tu transformación ¡Sí! Oye, entonces, ¿cuándo me vas a enseñar a ser un chico genial y así? ¡Ah, sí! ¡Claro! Casi se me olvida Empecemos de una ¡Levántate! Está bien ¿Ves la silla? Ajá ¿Y luego qué hago? Siéntate ahí Esto es muy extraño ¿Y por qué eso? Estudia Eso es lo que hacen todos los chicos geniales ¿Qué tontería es esa? Lo siguiente que necesitamos es un cambio radical de estilo Me estás asustando ¡Qué chido! ¡Qué horror! ¡Qué feo vestirse así! ¡Nada tiene por qué estar roto! ¡Tú aléjate de él, metiche! Mejor siéntate y guarda silencio Ok, ahora Necesitas tener amigos chidos Este caso está bastante genial A ver, ¿qué me puedo llevar para la mía? No, no, no Sáquenlo de aquí inmediatamente Drake definitivamente no necesita amigos así ¡Cállate y siéntate! ¿Y entonces vamos a divertirnos en serio o qué? Ven conmigo Bueno, lo intentaré ¡Esto es súper genial! ¡Muchas gracias, Dina! Con gusto Que alguien me pellizque Espero que esto sea solo un sueño ¡Auch! ¡Me dolió! Tú misma lo pediste ¡No, tengo que terminar con todo esto! No lo creo ¡No, déjame salir! ¡Ayuda! Pero qué rico, Dina No es nada Menos mal que la estúpida de Betty dejó la comida hecha Porque yo no sé cocinar Entonces, ¿qué onda? ¿Seguro que no quiere que tengamos una cita? Creo que ya respondí a esa pregunta Papá, este es Colin ¿Qué? ¿Cómo es que pudiste traer un chico a nuestra casa? ¡Suficiente! ¡Fuera de aquí no quiero verte en mi casa! Papá, somos solo amigos ¿Y qué? ¿Entonces no estás saliendo con mi hija? No, no, no Ah, bueno Solo espero que no me estés mintiendo Papá, ¿puedo ir con Colin a una fiesta? ¿Qué? ¿Una fiesta? ¿Cómo te atreves a preguntarme esto? Nada de fiestas ¿Y es muy temprano aparte con un chico? Estoy lista para ir a la fiesta con ellos Y vigilarlos con mucha atención ¡Ay no! Volverá a arruinar nuestra cita Está bien Bueno, sí, sí, dígame Yo no quiero ir a ningún lado con ella Ah, Colin, yo tampoco Pero no tenemos opción ¡Maldita sea! ¿Qué me pongo para mi cita? No tengo nada que ponerme Está tirando cosas de nuevo ¿Y quién las va a recoger? ¿Y ahora a ti qué te pasa? Mi vestido más bonito Está roto ¿Y ahora qué debo hacer? Está bien, está bien Te ayudaré Solo no gruñas Ahí está ¡Ay no! ¿Cómo puedo borrar eso de mi memoria? ¡Qué horror! ¡No me gustan! ¡Zara, te salvaré la noche! ¡Confía en mí! ¡Ay, qué bonito! ¿Betty? ¡Neta, eres un sol! ¡Ya, termínalo rápido! Para que mi patrón no vea todo esto ¡Hey! Yo también quiero hacerme un tatuaje ¡No, sal de aquí! ¡Tú no puedes! Todos los chicos geniales tienen tatuajes Y si no me dejas hacerme uno Entonces le contaré todo a mi padre ¡Qué malcriado! Bueno, ya, siéntate ¡Genial! Ahora todas las chicas se morirán por mí Bueno, ¿y qué te parece? ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Ay no! ¡Tengo que llamar a Teo urgentemente! ¡Señor Teo! ¿Están locos o qué les pasa? Te daré tu merecido por tatuar a un adolescente Y contigo, Drake, hablaremos más tarde Igual con ustedes, muchachas ¡Pues me vale! Lo importante es que ahora soy genial ¡Señor Teo! ¡Espere! ¿Qué te pasa, Dina? Los tatuajes de Teo no son reales Esas son solo calcomanías ¡Pero qué alivio! Y yo estaba pensando ¿Ahora qué vamos a hacer con ellos? Solo que este tendrá que ser nuestro secreto Deje que ande un ratito con ellos Y solito se le deslavarán Está bien, como tú digas Aunque hayamos traído a tu niñera a la fiesta Lo que realmente me importa es que estemos juntos Sí, yo también Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres salir conmigo? ¿Hablas en serio? ¡Qué fiesta tan genial! ¡Maldita sea! ¿Cuándo va a terminar todo esto? Ok, le prometí al señor Teo Vigilarlos muy de cerca Rodéala por el otro lado Y podremos seguir bailando ¡Ash! ¡Eso intento! Ok, tendré que cambiar la táctica ¿Colin? ¿Puedo bailar contigo? ¿Qué diablos está haciendo? ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Suélteme! ¡Ya no quiero seguir jugando a estos estúpidos juegos! ¡Colin! Sara, tú y yo estaremos juntos Solo cuando ya te hayas ocupado De tu padre y de tus niñeras locas ¡Todo es tu culpa! ¡Tenía que haber escuchado a Dina! ¡Colin! ¡Espérame! Eh... Seguramente debería seguir a Sara ¡Pero hace mucho que no bailo! ¡Pero cómo! ¿Qué onda? ¿Cómo me veo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Pero esto es un robo! Es una pena que mis calificaciones hayan bajado a causa de mi nuevo estilo de vida Ahorita me va a regañar Lo estoy escribiendo Ajá Huevos Pan Carne Ajá ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué importa! Sigamos esta fiesta en mi habitación ¿Qué te parece, eh? Eh... La verdad yo estoy muy bien aquí ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es este? ¡No pueden hacer eso aquí! ¿Qué? ¿Sacaste cero? Vamos a hablar de esta situación inmediatamente con sus calificaciones Betty ¡Sale aquí! Esta es una fiesta privada ¡Tú suéltame! ¡Tengo que terminar con todo esto! Sí, sí, claro En tus sueños ¿Qué está pasando aquí? Drake ¿Eres tú? ¿Y quién es el extraño que está contigo? Papi No te enojes Él es mi amigo ¿Qué? ¿Reprobaste? Dina Esto es el colmo No estás cumpliendo con tus deberes Pero yo solo quería ayudarlo Si esto se vuelve a repetir una vez más te despediré ¡Vamos, vamos! ¡A la salida! ¡Viejo loco, aguafiestas! ¡A la salida! 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 ¡Betty y Dina ¡Vengan inmediatamente! ¡Eh, sí, señor Theo! No están haciendo su trabajo en absoluto Y si esto no cambia pronto ¡Las voy a despedir a las dos! ¡Sara! ¡Ven conmigo! ¡Suficiente, Sara! Se acabó todo entre nosotros Esta era tu última oportunidad ¡Todo es por tu culpa! ¡Colin me dejó! ¡Y todo por culpa de esas estúpidas niñeras! ¡Y todavía mi papá no me entiende para nada! ¿Sara, se puede? ¡Aléjense de mí! ¡Ya han hecho lo suficiente para arruinar mi relación con Colin! Bueno, como quieras Solo recuerda que llorar por un chico es una estupidez ¡Sara, no llores! ¡Todo estará bien! ¡No, no lo estará! ¡Él me dejó! ¡Y todo es por su culpa! Bueno, bueno Mejor vayamos a dar un paseo al parque y ya no pensemos en los chicos Bueno, de hecho un lindo paseo no me haría daño Bueno, que mejor ¡Vamos! Bueno, dime ¿Cómo te fue? ¿Si aceptó ir a algún lugar contigo? Sí Ahorita vamos al parque Te lo agradezco mucho, Betty Todo bien Lo hago con mucho gusto ¡Qué genial es esto! Nunca había hecho esto antes ¡Muchas felicidades! ¡Ganaste! ¡Aquí tienes tu premio! ¡Ahorra! ¡Gracias! Gracias por sacarme de casa Si no, me la habría pasado llorando todo el día Por cierto, Sara Tengo otra sorpresa para ti ¿Qué es? ¡Colin! Supongo que será mejor que los dejes solos Quiero pedirte disculpas por haberte dicho todas esas cosas feas Todo bien Tenías razón Sara Disculpa Me estoy dispuesta a aguantar cualquier cosa con tal de estar contigo ¿Sabes? Betty, obvio, no es perfecta pero algunas veces desearía que fuera mi mamá ¡Oh, qué lindo! Ella quiere que yo sea su mamá A ver, bueno Ya tengo a Sara de mi lado Espero que esto me ayude a salir con su padre Muy bien, aquí está su 10 Ahora espero que ustedes me puedan dejar en paz Drake, no puedes expresarte así Ten, toma estos globos Tú muy bien ¿Globos? Ah, gracias Felicidades por mejorar tus calificaciones Fuchi, qué aburrida eres Muchas gracias, Betty Demostraste ser una buena niñera, de verdad ¿Buena niñera? Pero solo estabas usando a Drake para ganarte al señor Theo ¿Qué? Esas son mentiras Yo quería dar lo mejor de mí por Drake Pues yo solo apoyo a Dina porque tú querías complacer tu ego y hacer que mi papá te felicitara Ustedes no me valoran ni me respetan en lo absoluto Básicamente, solo necesitamos ayudar a papá a decidir con quién quedarse Ahorita las vamos a ayudar Este no Este tampoco Ah, las vamos a arreglar en unos momentos Gracias, niños por reconsiderar su comportamiento Ustedes muy bien Gracias, papá Ahora solo estoy esperando a Betty y a Dina y podemos comenzar nuestra fiesta Papá, debe estarse preguntando ¿Qué les hicimos a nuestras niñeras? Sí Ahora entiendo por qué nuestro padre siempre está tan enojado porque necesita una novia Oye, ¿y tú a quién le vas? Pues obvio que a Betty Vaya, ¿quién lo diría? Yo apoyo a Dina Pero qué hermosas Gracias, ustedes son los mejores Qué hipócrita Yo sabía que esos niños eran los mejores antes de esto Y bien, ¿te gusta cómo nos vemos? Sí, se ven lindas Ah, no, que diga hermosas Digo, espectaculares Entonces, ¿quiere bailar? Con mucho gusto ¡Maldita! ¡Cómo la odio! Tal vez debería de escuchar a los niños y sí elegir a Betty Ella es tan buena Ok, ahora he decidido que quiero salir con Betty ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Qué? ¿Entonces solo así la eligió a ella? Estoy de acuerdo con Dina Solo está celosa de Betty Te lo estoy diciendo Ponte de nuestro lado Necesitamos deshacernos de Betty Ni siquiera lo consideraré Yo estoy feliz de que ahora ella sea nuestra madrastra Ok, necesito llevar a bolear mis zapatos urgentemente para ir a una cita con su padre ¡Por fin soy rica! ¿Cuánto tiempo esperé por este día? Eh, entonces ¿Quién va a limpiar mis zapatos? ¡Ey! ¡Betty! ¿Qué te pasó? Nada Es solo que ahora todo será diferente porque muy pronto me convertiré en su esposa y en mamá de ustedes Así que agarra mis zapatos y límpialos bien ¡Eso es lo que tú crees! Obvio, sí Por eso deben obedecerme Te dije que ella es una maldita interesada Voy a bañarme Quiero que cuando regrese estén listos ¿Oíste? ¡Qué fea sorpresa! Ok, entonces ¿Cuál es el plan? ¿Qué es esto? Ok, este es el plan Yo le robo la ropa y también los zapatos Sí Y que corra por la casa en toalla ¿Qué oso va a ser? Hola Vine hasta aquí como me lo pediste ¡Gracias! Hoy será un día muy divertido ¿De qué estás hablando? Sé que no te caían bien mis niñeras Hoy vamos a sacar de quicio a una de ellas ¡Oh, vamos! ¡Súper! Lo importante es que no me descubra ahora ¡Listo! ¡El trabajo está hecho! ¡Tú muy bien! Ahora a esperar Tell me why ¿Y dónde están todas mis cosas? Pequeños malcriados ¡Me las van a pagar! Vámonos de aquí ¡Ey! ¡Deténganse! ¡Ya sé que fueron ustedes! ¡Este es su fin! ¡En verdad se los juro! ¡Eso es lo que se merece! ¡Eso es lo que se gana por mentirnos! ¡Corran! ¡Huyan rápido! ¡De todas formas los voy a encontrar! ¡Que comience la fiesta! ¡Levántate, bella durmiente! ¡O mejor dicho! ¡Fea durmiente! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces aquí, tonta? ¡Largo de aquí! Oye, yo solo quiero ayudar a limpiar su habitación ¡Ven aquí, mocosa! ¡Ahorita mismo me las vas a pagar! Hasta ahora, todo va según lo planeado. ¡Muy bien, Drake! ¡El jarrón más caro de la casa está destruido! ¡Lo siento, papá, pero esto es por una buena causa! No te preocupes, él nos terminará dando las gracias por abrirle los ojos y mostrarle quién es ella en realidad. ¡Lo rompió Betty! ¡Jep, sí! Lo siento, señor Theo, pero tengo que irme urgentemente. No podré cuidarle a sus hijos hoy. ¿Pero por qué? Pues tengo que ayudar a unos conocidos. Ya veo. Lo siento, Betty, pero tendremos que reprogramar nuestra cita. Hoy tendrás que quedarte con los niños. ¿Qué? ¡Ah, por supuesto, querido, adoro a tus lindos hijos! ¡Qué horror! Cariño, ¿puedes darme algo de dinero para ir de compras mañana? Pero ya te acabo de dar. ¡Ándale, por favor! Está bien, está bien. Aquí tienes. ¡Gracias, mi amor! A ver quién ríe al último. Ok, tengo que ver dónde están las mejores ofertas ahora mismo. ¿Entonces qué vamos a hacer, mamá? No me llames así. ¿Y por qué no? Porque me va a dar una alergia o algo. Pueden irse a hacer lo que quieran. ¡Sí! ¡Súper! ¿Estás segura de que este plan funcionará? Al cien por ciento. Su padre nunca perdonará a Betty por esto. ¿Y definitivamente la despedirá? ¿Quizás decido darle otra oportunidad? Ya veremos. ¡Betty! ¡Betty! ¿Por qué gritas tanto? ¿Qué pasó? ¡Es que un hombre muy extraño estuvo siguiéndonos todo el camino! ¿De qué estás hablando? ¿A quién rayos trajeron? ¡Ey! ¿Tú quién eres? Yo estoy buscando un refugio. ¿Podría dejarme pasar? ¡Fuera de aquí! ¡No quiero volver a verte por aquí! ¡Listo, niños! ¡Ya no tienen nada que temer! ¡Y ahora fuera de mi vista! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿Vamos a ir a algún lado? ¡No vamos! Voy. Yo iré de compras mientras ustedes se quedan en casa y no me molesten. ¡Pero nosotros también queremos ir contigo! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Arruinarán todo mi día! ¿Y si le contamos todo a nuestro papá? ¡Ay! Ok, vayan a alistarse. Tienen 10 minutos o si no me iré sin ustedes. ¡Qué bonito está todo! ¡Quiero comprar la tienda entera! ¡Betty, queremos ir al baño! ¿Es neta o qué? ¡Ya son adultos! ¡Vayan solos! ¡Pero no sabemos dónde está! ¡Pues vayan a buscarlo! ¡Entonces vamos! ¡Ahora ya puedo irme a casa! ¡Demonios! ¡Lo olvidé por completo! ¿De dónde están los niños? Voy a marcarle a Sara. ¡Maldita sea buzón de voz! ¡Teo me va a matar! ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres de mí? Yo me llevé a los niños y si quieres verlos de nuevo tendrás que pagar el rescate. ¿Estás loco? ¡Yo no te voy a pagar nada! ¡Adiós! Bueno, yo no quería llegar a nada de esto, pero... ¡Oye, ladrón! ¡Devuélveme mis bolsas! ¡Demonios! ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde has estado y los niños? ¡Escúchate, Teo! ¡Cariño, perdóname, me los robaron! ¿Qué? ¡Sorpresa! ¡Pero ustedes cómo así! ¡Papá, ella es una pésima niñera! ¡Ella solo quiere sacarte dinero! Sara, ¿de qué estás hablando? Nosotros no le importamos en lo absoluto. ¡Ella solo estaba fingiendo ser buena para gustarte! Betty, ¿eso es cierto? ¡Claro que no! ¡Se lo están inventando! ¡Mi amor, perdóname! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero volver a verte! ¿Y dónde están todas mis cosas que se robó el ladrón? ¡En la basura! ¡Puedes ir a buscarlas ahí! ¿Qué? Perdóname, Dina, por haberla elegido a ella antes que a ti. ¿Quieres tener una seta conmigo mañana, por ejemplo? Sí, sí, por cierto, querido, ya es hora de que entiendas que los niños han crecido. Está bien, está bien, Sara, tú y Colin pueden ser novios. ¡Gracias, papá! Dina, estoy harta de tus payasadas, una más y serás expulsada de la escuela. ¿Y por qué debería de importarme? ¿Qué está pasando aquí? Y este, por cierto, es un nuevo maestro, el profe Eric. Buenas tardes, profe Eric. Nos complace darle la bienvenida a la nueva escuela. Bueno, ya escuchaste a la directora una más y serás expulsada de aquí. Sí, da igual. ¿Ese no te expulsan? Nosotros mismos te sacamos de aquí. ¡Ya cállate! ¡Me fastidian! No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Fuiste tú? ¿Y esto qué es? Yo, yo, yo solo estaba tratando de quitarle la pintura a Dina y de hecho ella tiene la culpa de todo. ¿Es de verdad que tú hiciste eso? Dudo que alguien más sea capaz de esto. ¿Cómo puede ser tan maldita? ¡Todos déjenme en paz! ¡Ya! A mí me parece que Dina no es la culpable realmente. ¡Qué día tan perfecto! Casi tan perfecto como yo. odio mi vida. Oigan, miren, todos los problemas son culpa de esa tonta de Dina. Vamos, es hora de enseñarle una lección. Bueno, tú primero. Eres un desastre. Sí, fuera de nuestra escuela. El show ha comenzado. Devuélvanme la silla, tontos. Y aléjense de mí. Tengo que hacer algo antes de la lección. Aún no hemos terminado contigo. Y yo dije que se alejen de mí. Ok, mi salida. Están haciendo no hay necesidad. Eso es lo que se merece la horrible de Dina. Lo siento, Nicky. Sabemos que eres buena onda, pero ella no tiene hartos a todos. ¡Sacamos de aquí! ¡Esta loca! Escúchenme bien. Y dile a tus amiguitos que si uno de ustedes se vuelve a acercar, se arrepentirán. No es necesario. Mejor diles que si se acercan nuevamente a ella, se las verán conmigo, ¿entendieron? Es mejor no meterse con los matones. Oye, ¿te encuentras bien? Qué lástima que esa descarada no haya tenido su merecido. bueno, hoy fue lo mejor que de costumbre. ¡Qué horror! ¡Esto se puede usar como arma! Esta también apesta, pero está mucho mejor. Dina, ¿puedo hablar contigo? Es usted. Sabes, no quiero realmente que una persona inocente sea castigada, ¿entiendes lo que quiero decir? No, no sé, ¿acaso tengo que adivinar o A mí se me hace que Nikki no es tan agradable y amable como quiere aparentar, pero en cambio tú sí... No, ella realmente es tan asquerosamente linda, estoy segura de eso. Me da la impresión que Dina se asustó de algo. Rayos, estuve aprendiendo a hacer malabares toda la noche, pero al parecer todavía no me sale del todo bien. ¡Rex, eres tan divertido! Mira, es el casillero de Nikki. Me pregunto qué hay en él. Muchos botes de pintura, ¿para qué los usa? Los ha de haber comprado para su casa. Vámonos de aquí. Espera, ¿recuerdan que alguien llenó el escritorio del maestro con pintura? Tal vez fue Nikki. No digas tonterías, eso no puede ser. ¿Cómo pude olvidar las llaves en mi castillo? Oh, no, ellos podrían darse cuenta que yo hice lo de la pintura. Nikki, no esperábamos verte por aquí. Ajá. ¿Y qué estaban haciendo aquí? Nosotros te estábamos buscando. ¿En serio? A ver, ¿y qué querían de mí? ¿Tú regaste pintura en el escritorio del profesor y le echaste la culpa a Dina? No sé de qué estás hablando. Oigan, ¿qué tal si les doy 100 dólares a cada uno y así se olvidan de todo lo que vieron? De acuerdo. Sí, sale, vale, yujú. ¿Y tú qué dices? No, no necesito dinero. Iré con el director. Sara, ¿a dónde vas? Solo quiero tener una charla bien contigo. Escúchame, mocosa, si no te callas, en verdad te prometo que te destruiré. ¿Me entendiste? ¡No te tengo miedo! Pues muy mal. Yo soy la mejor aquí y tú eres una perdedora cualquiera. ¿Quién iba a pensar que ella tan linda y amable es pura maldad? Tengo que detenerla. Tienes que confesarlo todo, mentirosa. ¿En serio? ¿Por qué tanto alboroto? Buenas tardes, Miss Stacy. Sara y yo nos estamos preparando para una lección, ¿verdad, Sara? Bien hecho. Sigue así, Nikki. Qué bueno que estés ayudando a tus compañeros a estudiar. ¿Me entendiste bien? ¡Muy bien! Ahora soy aún más ermitaña que antes. ¿Por qué estás sentada sola y triste? ¿Quieres acaso un helado? ¡Ey! ¿Estás loco o qué? Eres tan linda cuando te enojas. Vamos, inténtalo. ¿Qué me crees? ¿Una niña? Bueno, está bien, pero solo un poco. ¡Pero qué bonita! El helado no fue la gran cosa y tampoco oirás las gracias por ello. No puedo abrirme a nadie. ¿Qué tal que me haga daño? Haré lo que sea para estar contigo, te lo prometo. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Estaremos juntos al final? Escríbanlo en los comentarios. ¡Fuchila, qué asco! Y eso no es todo, mira. Nunca había visto algo tan asqueroso en mi vida. Oye, préstame un lápiz. Toma. Ya cambié de opinión, devuélvemelo. ¡Qué repugnante es! Por fin este infierno ha terminado. ¡Desapareció de mi mochila una estucha con los cosméticos de mi madre! ¡Me va a regañar horrible! ¡Chin! Le agarré su lápiz labial, pero no tuve tiempo de devolverle la bolsa de maquillaje. Espero que todo salga bien. ¿Por qué no revisan el bolso de Dina? Oye, devuélvemelo. Yo no me robé nada. ¿Esto es tuyo, Sara? Sí. Dina, ¿cómo pudiste? ¿Y dónde está la bolsa de maquillaje? ¡Ladrona! ¡Pero a mí me pusieron eso en la bolsa. Guarden silencio todos. Niki, muéstrame tu mochila. ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero cómo se atreve a acusarme a mí de eso? Sí, todos excepto Niki saigan del salón de clases. Vamos, Niki. ¡Nunca! ¡Eso es ilegal! Dime, ¿cuál es tu excusa para esto? Haré que lo corran de la escuela si usted sigue esculcando entre mis cosas. ¡Oh, profe Eric, es usted, dígame qué pasó! Me gustaría hablar sobre Dina y Niki. Esa Dina está tramando algo otra vez, ¿verdad? No, al contrario. Profe Eric, Niki es nuestra mejor estudiante. Tiene puntuaciones muy altas y una reputación perfecta. Sí, lo entiendo, sí. Creo que nos entendemos. Pero tendré que resolver todo por mi cuenta. Ahorita ese estúpido profesor obtendrá su merecido. ¿Qué es eso de andar detrás de mí y proteger a esa Dina? Gracias a esta cosa podré controlar la computadora del profesor. ¿Qué tanto está haciendo ahí en el escritorio del profesor? pues bueno, el día de hoy vamos a ver una película sobre divulgación científica. Definitivamente a todos les gustará esta película. ahora reproduciré este video con fotos divertidas en su computadora. ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron mis fotos? ¿Quién fue quien lo hizo? Seguramente fue Dina. ¡Sí, sí, fue ella! ¿Dina? Bueno, ¿qué dices? Sí, fui yo. No entiendo nada. Bueno, pues, entonces, Dina, estás castigada. Dina. ¿Qué quieres? Ah, no entiendo por qué me cubres. Algún día lo descubrirás. ¿Por qué tengo que limpiar esta estúpida escuela si ni siquiera hice nada malo? ¿Qué está pasando? Oye, dime por qué estás llorando. Déjame en paz. No perteneces aquí. Oye, cálmate. Solo déjame animarte. ¿Y cómo lo harás? Qué tonto eres. Bueno, ya lo viste. Te prometí que ibas a animarte, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Relájate. Uf, no, no voy a bailar contigo. Eres tan hermosa. Toto, ni lo sueñes. Pues, la verdad, a mí ya me está gustando. Dina, detente. Tengo algo muy importante que decirte. Sí, te escucho. Bueno, Dina, lo siento, pero no perteneces a nuestra escuela. Tienes que irte. ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? Escuché rumores sobre que robaste una bolsa de maquillaje y esa fue la gota que derramó el vaso. Prepárate para la salida. Eso no es justo. no. Oh, no. Tengo que sacarla de esa situación. Miss Stacy, ella no fue. Fue Nicky quien lo hizo. ¿Qué? Ya deja de culpar a la mejor estudiante de la escuela. Ya habíamos hablado de eso. Voy a probar que tengo razón y eso pronto lo verá. No, no fue ella. Fui yo. Dina, ¿puedo hablar contigo un momento? Está bien, pero una situación más como esta, Dina, y ni siquiera el señor Eric te ayudará. ¿Por qué me trajiste aquí? Ya le he dicho todo. Sé que Nicky está detrás de todo esto y no eres tú. Dime por qué la defiendes. Vale, vale, yo no hice todo esto. ¿Satisfecho? Sí fue Nicky, ¿verdad? Señor Eric... ¡Dilo! Sí, ¿por qué me hacen esto? Descubriré la verdad y voy a conseguir justicia para ti. No entiendo por qué tanta injusticia, ¿por qué sufro tanto? Dina... ¿Qué quieres de mí? Déjame sola. No puedo. Estoy cansada de que me culpen de todos los problemas, aunque no todo es culpa mía. ¿Y de quién es entonces? De Nicky. Es que no lo entiendo, ¿por qué te estás echando la culpa por sus cosas, eh? ¿Por qué? ¡Ay, no puede ser! Sigo pensando que no debería sufrir por todas esas tonterías que al final son culpa de Nicky. No puedo evitarlo. Yo creo que deberíamos despejarnos un poco y comer algo, tal vez. ¿Otra vez con tus cosas? A mí no me gusta. ¡El avioncito está volando directo a tu boca! ¡Qué cringe! Muy bien, preciosa. Esto es muy lindo. ¡Chin! ¿Qué he hecho? Le conté todo sobre Nicky y yo... ¡Tonta! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Nuestra comunicación ya ha ido demasiado lejos. Dina tranquila, yo sé que te gusto baby. ¡No! ¡Tenemos que parar todo esto! Dina ¿Qué vas a hacer? Solo un poco más y ella va a estar rendida a mis pies. Nicky, deja de fingir que eres buena. Quizás es hora de que todos descubran quién eres realmente. No te metas en lo que no te importa. Yo misma decido cómo actuar. ¿Por qué eres tan desgraciada? ¿Soy una desgraciada? Pues sobreviviré a ti y a tu amigo maestro y a mí nadie me hará nunca nada por eso. ¿Qué estás haciendo? Te demostraré lo que puedo llegar a hacer. ¡Detente inmediatamente! ¡No! ¡Todo esto es mi arte! ¡No te cruces en mi camino, estúpida metiche! A veces empiezo a dudar que en mi objetivo valga la pena aguantar todo esto. ¿Qué es todo este cochinero? Y esta directora como siempre muy oportuna. Bueno, ponte a limpiar todo, de lo contrario, ya sabes lo que te espera. Claro que sí, mrs. Stacy. Y recuerda, te estoy observando y estoy esperando que te vuelvas a portar mal. escuchen, necesitamos hablar con Nicky, esta situación con Dinan ya me molesta. ¿Y quién le dirá? La neta, a mí me da un poco de miedo. ¿Por qué no me dicen todo esto en mi cara? Puedo oír las ratas. ¿Por qué le mientes a todo el mundo? No eres tan buena como quieres aparentar. Porque quiero. eres desagradable. No entiendo cómo pudimos creerte. Ahora sí. Ya valieron. No, tú ya valiste, mentirosa. ¡Basta! Ya todos me cansaron. Si dicen al menos una palabra o intentan acercarse a mí de nuevo, se arrepentirán. Vale, vale, Nicky, todo está bien. Sabemos que eres buena. Amigas, ajá, amigas. ¡Rayos! Ya no puedo callarme. Debería intentar hablar con Dina. Hola, Dina. ¿Qué necesitas? Yo sé la verdad sobre ti. ¿Qué? No eres lo que todos creen que eres. ¿Por qué lo ocultas? ¿En serio? Soy aún peor. ¿Estás loca? Límpialo. No, tú lo hiciste, tú lo limpias. ¿Qué limpies dije? Basta, por favor. Dina, basta, déjala ir. ¿Ahora eres un superhéroe o qué? No, no lo soy y deja de huir de mí, ¿ok? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás huyendo de mí? De todas formas, no me entenderías ni aceptarías como todos los demás. No somos iguales, yo no pienso jugar contigo. No puedo estar contigo. Tengo que hacer algo para derretir el frío que hay en su corazón. Entonces, este es su novio. Drake, 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 Drake. Ahora me va a escuchar. Drake, Drake, Drake. Bueno, Nicky, dime la verdad, ¿por qué sigues haciendo menos a Dina? No te tengo miedo, no soy culpable de nada y no sé nada. Tú eres una mentirosa hipócrita y todos ustedes son unos cobardes que la encubren. Le contaré la verdad a todo mundo. Justin, una palabra más y te irás a buscar una nueva escuela junto con tu novia. Sin peros. Entre hoy y mañana ella estará fuera de la escuela. Solo estoy esperando un nuevo error de ella. Todo va de acuerdo a mi plan. Así que tienes que pensar en lo que es más importante para ti. Ella o estudiar en esta escuela. Justin. Sí, ¿Quién eres tú? Soy el profesor Eric, maestro de Dina y necesito hablar contigo. ¿Eres consciente de que Nicky tiene la culpa de todo lo que está pasando y Dina solo la está encubriendo? Sí, y también puedo decirle por qué hace eso. ¿O qué quieres decir con eso? Esto, por supuesto, complica la situación, pero aún así tenemos que actuar. Sí, necesita ayudar a Dina incriminando a Nicky en el proceso. Espera un momento, Nicky. ¿Qué? Déjeme pasar. ¿Qué onda? ¿Qué quieren de mí? Admite en la escuela que siempre estás incriminando a Dina y que no eres quien dice ser. Ustedes no tienen nada para incriminarme y no le demostrarán nada a nadie. ¡Oh, no! ¡Alguien envenenó la manzana! ¡Seguro que fuiste tú! ¡Ay, ¡No! ¿De qué estás hablando? ¡Señor Eric, despiérte, le contaré todo, ¿ok? ¿Qué? Claro, ¡Qué listo! ¡Pero usted! Eso fue una broma y nada más. ¡Yo! ¡No dejaré esto así! La provocación sí que falló. Nicky está aguantando bien. ¿Y entonces qué vamos a hacer ahora? Tenemos que esperar hasta que pase algo más. Necesitamos pruebas y con eso iremos con el director. Es mi hora de vengarme por esa broma con la manzana. Dulces sueños, profe Eric. Casi olvido mi café. Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos... 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 miren, nuestro profesor tiene un poco de sueño. ¿En serio se durmió? Parece que sí. Pasemos a la segunda parte del plan. ¡Oh, no! Nuestro querido maestro se durmió en clase. ¡Voy con el director! Nicky, ¿qué sucedió? Miss Stacy, vámonos, corra, quiero mostrarle algo. ¡Oh, mire! El profe Eric está durmiendo en clase. Profe Eric, tienes que dormir en casa. Ahora tendrá mucho tiempo para ello. ¡Está despedido! Yo creo que dejé mi esponja en el baño de la escuela. Nadie la ha visto. ¡Profe Eric, salga de nuestra escuela inmediatamente! Dije que me vengaría de usted. Despierte, profe Eric. Esto definitivamente es culpa tuya. ¡Ya! Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo que se quedó dormido en medio de la clase? Debe haberle echado algo. ¡Qué maldita! Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero ir con la directora inmediatamente. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Déjenme ir! ¡No, Miss Stacy! ¡Estábamos a punto de ir a su oficina! ¡Qué alegría! Tina por fin ha vuelto a hacer algo malo y ya puedo expulsarlo oficialmente de la escuela. No, nosotros queremos hablarle sobre Nicky. ¡Ay, no sé por qué ellos me trajeron aquí! ¡Cállate! ¡Dustin, basta! Pero ella fue quien lo hizo todo. La pintura derramada, las fotos chistosas del properic en medio de la lección y ella fue quien le puso algo a su café. No, no puedo creerlo. Nicky es la mejor estudiante de la escuela y no pudo hacer algo así. Pero lo hizo. No fui yo, me lo pusieron ahí. ¿Qué dicen los otros estudiantes? Ella le mintió a todo el mundo, ella no es lo que quería parecer. Y sí, ella hizo todo. Están mintiendo, no les crean. Nicky, estoy decepcionada de ti. Te vas de nuestra escuela. No. ¿Por qué no me defendiste como siempre lo hacías? Me cansé de hacer eso. Entonces, ¿por qué me cubriste? ¿Al fin puedes decirme? Sí, creo que ya es hora. A ver, que me esconde mi madre en su cajón secreto. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Tengo una hermana? Tengo que encontrarla. No, no lo creo. ¿Estás mintiendo? No, no estoy mintiendo. No. siquiera presté atención a lo mucho que hiciste por mí. Y yo fui tan mala onda. Las dos cometimos errores. Ah, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? No sabía cómo reaccionarías a esto y tenía mucho miedo de confesarlo. hermana. Mi querida hermanita, ¿cuánto tiempo esperé por estos abrazos? Solo necesitaba amor y apoyo. Lo sé. ¿Y qué haremos ahora? Vamos a otra escuela. ¿De verdad vas a venir conmigo? Sí, este es mi apoyo fraternal. Gracias, porque tengo tanto miedo de que en la nueva escuela se burlen al igual que en esta escuela al principio. No dejaré que nadie te haga daño. Que tengan un buen día todos. Oh, Dina, qué gusto me de verte. Creo que no lo enviaron de regreso a la escuela, profe Eric. Sí, la directora se disculpó conmigo y me trajo de vuelta. Gracias a Justin y a ti. Gracias por su ayuda. Durante este tiempo usted se ha convertido Me voy a cambiar de escuela con Niki y quería despedirme. Eres una buena hermana, Dina. ¿Qué? ¿Cómo sabe de esto? Bueno, pues tu novio me lo dijo. Justin, gracias por sus palabras. Significan mucho para mí. ¿Y qué haremos ahora? Oigan, chicas, espérenme. Qué feliz estoy de verlo. ¿Qué quieres? Dina, quédate conmigo. Te prometo que haré todo lo posible para hacerte feliz. Oh, qué bonito. ¡Ya cállate! Está bien, intentémoslo, aunque no creo en el amor verdadero. Voy a demostrarte que el amor existe. chicas, 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 escuché rumores sobre que robaste una bolsa de maquillaje y esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Otra vez? Ahora sí, van. y yo bla, bla, bla. No, las princesas no hacen así. ¿En serio se durmió? Parece que sí. Parece que todo va de acuerdo al plan. ¿La van a agarrar así? Apenas está llegando, ¿ok? ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién dice? No fui yo, no fui. Hay que grabar de nuevo. ¿Y qué dicen? No puedo decir la frase, me bloqueo. Oye, ¿cómo? ¡Bloqueo! 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 ¿Es Nito otra vez? ¿Quieres tener una silla conmigo? Mañana por ejemplo. Yo creo que no. Soy su nueva mamá. Señora. ¿Y qué dije? ¿Mamá? Oh, cielos. Polinesios. No dije nada. No, nada. Otra vez. Betty, tú. ¿Y acción? Se me olvidó que decía. Y todo por culpa de esas estúpidas niñeras. No me va a amanecer el Play 5. Todo bien. Vi la cámara de atrás. No debí ver directo. Sí. ¿Qué onda? Otra vez, vamos. Ya han hecho lo suficiente para arruinar mi relación con Colines. Ok, como quieras. Y los invitamos al canal de Hola House. Hola House. Hola House.